Quedan aprobadas. Votación ahora de conjunto del proyecto de ley orgánica por el que se modifica la ley orgánica de 10.995 de 23 de noviembre del Código Penal. Comienza la votación. ¿Presentes 317? ¿Sí? Perdón, no había dicho que había cuatro votos emitidos telemáticamente, por tanto, votos emitidos 321. Sí, 181, no, 138, abstenciones 2. Queda aprobado el proyecto de ley. Proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Votación de enmiendas. En primer lugar, enmienda al artículo 4. Comienza la votación. Presentes 313, sí, 292, no, 5, abstenciones 16. Queda aprobada. Enmiendas a los artículos 6 y 38. Comienza la votación. Presentes 313, sí, 290, no, 19, abstenciones 4. Quedan aprobadas. Enmienda al artículo 7. Comienza la votación. Sí. 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 Presentes 313, sí, 189, no, 120, abstenciones 4. Queda aprobada. Enmiendas al artículo...